Amigos y amigas de Tarot Canal, vamos a dar paso ahora al signo de Virgo. Este signo de tierra para todos los nativos nacidos bajo esta influencia del signo de Virgo en este mes de diciembre, que va a ser un mes de suerte para vosotros. Un mes de éxito, de reconocimiento, sobre todo en términos generales, en el terreno económico. El arcano que corresponde, el as de oros, nos está hablando que es un momento de recoger fruto, un momento de poder materializar todos aquellos deseos y proyecciones de carácter económico, porque la economía en este mes os va a sonreír un poquito más. Podéis intentar tentar un poco la suerte, ya que el as de oros también os habla de que podéis tener la entrada de un dinero inesperado, pero también lo que están hablando para los signos de Virgo es que es un mes de transformación, un mes de cambio, de desechar viejos patrones de comportamiento, de ir cortando con ataduras y circunstancias que ya no necesitáis. En el terreno de la salud sí que es posible que tengáis que cuidaros un poquito más la zona respiratoria y la espalda. El color que representa, el color violeta, que hablamos de cambio y de transformación, también os habla de transmutación y de cambio, os va a ayudar mucho a liberar todas aquellas circunstancias que ya no queréis y que os incomodan. Y el color naranja os va a ayudar muchísimo a realzar vuestra autoestima y esa parte creativa. Muchísimas gracias por seguir mi horóscopo, recordad que me podéis seguir aquí en las redes sociales en tarocanal.com y no os olvidéis de compartir este vídeo. Hasta pronto.